Entre las cuerdas de un elba, una mujer con el florista que de baile su cara canta Rúntame con de los huevos, que se den a pico y pata Porque así es como se sabe que ella se destaca la jaca Y se me escribe el pellejo, en una sola pata Cuando miro que mi música por todo se destaca A la tele que hablo ahora, porque tengo cuatro vacas Yo trabajando consigo, así me enseño a mi taita El que me da sin granada, y una noche a cada papa Agarro a mi cuarto viejo y mi guarda serenada Y ya no me lo he volvido, porque si a mi tierra canta Seguro que yo le canto, y aquí en el agua se canta Como a cantar también, hace también que le canta Cantando hasta mi monaco, en esta región de la dama vulgar Yo sé que el amor no va a estar a la verdad, pero es la sangre real Yo por ejemplo he sufrido, lo que me estoy acostumbrando Escucha morena linda, me enseñaste la traición Que al final me está gustando Le voy a seguir el juego, ya conozco su desprecio Y hasta que estoy a mañana Ayer subí otro pezón, linda mujer, pero hoy me está bien levantando Pero la gran desilusión, mujer bonita, me hice un pasaje llorando Y hoy me traje mil pesares, para dejarme en los bares, el terreno sin parán Y hoy me traje mil pesares, para dejarme en los bares, el terreno sin parán Muy adentro aquí en mi pecho, puro amor, un corazón es pa' ti Y ese corazón aguanta, aguanta más que una mujer pequeñita No son mentiras, me engaño, no hay mal que lo reciba Y pero con que lo reciba Escuché bien compadre, con la plata de la ojea, enamoran las bonitas Voy capoteando a un guayado, que yo por viado, me le doy por lo vi Le voy a sacar un grande, convirtió a mí que el pecho me lo encabita Voy a suerte de una fea, en una tremenda fea, con carro y que tenga vida Escuché bien paisano, con la plata de la ojea, enamoran las bonitas Que yo carajo Mata pago en el camino, árbol sombrío, en el centro de la sabana Con su follaje tupillo, y el azul lejos, hace su nido en la cara Camino largo y perdido, en mi estación me lleva a tierras lenadas Pero me cojo el abrigo, bajo ese árbol donde la sombra me llama Ahí pase maniún guayabón, amarguera, pulazaina Tu raíz de cabeza era de cáncer sobre mi ruana A tiempos que ya se fueron, pero aún queda en la marca de la letra Inicial de aquella mujer amada Y ya es por mi cuñada, así es bonita la raza Hoy que vuelvo por aquí, me atropega la nostalgia Mata palito sombrío, porque no me cuenta nada Y hace que hasta el camino no está tapando la grama Me lo pague en el follero, me queda un litro de calla Y el perrito se encinera, y el amigo me acompaña ¡Gracias!